¿Qué es el protocolo de turismo interno? ¿Qué es el uso de barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento social y la higiene en todos los lugares gastronómicos? ¿Cómo corresponde? No debería haber ningún contagio en materia de COVID, ni siquiera por el turismo, ni trabajadores esenciales. Porque la realidad es que no podemos producir un parálisis total de la economía, porque ustedes ya saben que hoy tenemos muchos trabajadores del petróleo cobrando el 40%, el 60% en la casa. Empresarios turísticos la están pasando muy, muy mal. Y en esto hay que trabajar con información día a día, por supuesto. Porque yo también le he planteado que cuando el ministerio a nivel provincial determine en algún momento si hubiera una transmisión comunitaria, yo voy a ser el primero en volver a cerrar los límites de nuestro departamento. Pero hoy por hoy, si en caso es en casi un millón de habitantes, no termina de ser un dato representativo o al menos un dato técnico que nos permita tomar una buena decisión. Lo cierto es que todo el sector turístico, insisto, que no es gente que sea multimillonario como muchas veces algunos creen. La están pasando muy mal y muchos de los empleados empiezan a correr riesgo porque claramente no hay para pagar salarios. Y como también la gente sabe, el gobierno nacional no ha transferido dinero y los operadores turísticos tampoco pueden acceder a los créditos de naciones. Hoy la gente ya no muere solamente por COVID. Hoy hay muchos que están muriendo y diría que mucha gente en la Argentina, en nuestra provincia y también en nuestro departamento, por depresión, por ansiedad, por presión de no llegar a pagar las deudas después de toda una vida haber pagado. Y creo que esa es la solidaridad que yo le estoy pidiendo al pueblo. Decirle también a todos los maravuinos que entiendo el miedo, pero también decirles que frente a esto hay gente que es oportunista política. Y eso es lo que nosotros tenemos que esquivar. Hoy no tenemos la información técnica para poder llevar a cabo. Y hoy sí lo que sabemos es que es necesario que nos solidaricemos y acompañemos a ver si al menos puede repuntar un poquito el sector turístico. Sí, creo que hay que mejorar los controles. Creo que es necesario que mejoremos todos los protocolos. En este fin de semana estamos incluso generando un nuevo cuerpo de inspección y generando unas nuevas estrategias. Lo cierto es que, como usted dice, a ver, acá tenemos que analizar la realidad. La realidad es que hoy están viajando entre 70 y 100 maravuinos todos los días a Mendoza, que cuando vuelven tienen la misma cualidad o peor que un turista en definitiva, porque en Mendoza muchas veces no usan las medidas de seguridad como las estamos usando nosotros acá. Entonces, es muy irracional hablar de hoy de no al turismo, pero sí al resto de las actividades. En el día que se cierre el turismo nosotros cerramos todo. Es decir, cuando digan que tenemos contagio comunitario, nosotros, y esto sí voy a hacerlo como intendente, yo cierro todas las actividades. Mi nombre es Melina, para Giramundo y este momento que nos ofrecen para comentarles un poco cómo se vivió acá en Malargue la convocatoria de ayer para decirle no al turismo interno. Y bueno, ayer lo que se vivió fue una convocatoria en la que participó mucha gente. No solo se extendió por el centro, sino que se fue hasta el ingreso de la ciudad. Más que nada, lo que se quiere expresar es que no estamos de acuerdo con un turismo interno, digamos, que se participe en el movimiento provincial. Sabemos que en Mendoza, por ejemplo, ciudad, hay un contagio comunitario. Todavía no nos sentimos listos para afrontar eso desde el sector salud. Se puede percibir eso, en realidad. No hemos visto que desde turismo hayan hecho protocolos, digamos, acordados con salud, por ejemplo, para una capacidad máxima de personas en la ciudad, que digan, bueno, estamos ante cualquier caso de contagio, tenemos esta capacidad para recibir, esta capacidad para abordar los casos. Digamos, eso no está planteado. Desde que empezó la temporada de invierno, o sea, en realidad antes de que empezó esta pandemia, Las Leñas fue el primero en emitir un comunicado diciendo que la temporada no se hacía. Así que todo lo que es sector turismo, que siempre está esperando la respuesta de Las Leñas, por lo menos, o que nos vamos guiando desde la ciudad con esos parámetros, ya se sabía que esta no iba a ser una temporada activa. El turismo fue el primero que eyectó a sus empleados. Éramos los primeros en recibir gente y estar en la línea de fuego de alguna forma, de hacer foco de contagio también. El trabajo negro no es solo en la ciudad de Malargo. Argentina tiene un problema con los trabajadores informales, que es que todo el mundo es trabajador informal, o sea, por lo menos en el país. Duele darse cuenta que Malargo siempre va a priorizar una actividad económica antes que la salud. No quiero mezclar temas, pero ante la megaminería, ante el COVID-19, siempre está desestructurada la salud, digamos. Todo este sector turístico no apunta al poblador, porque, bueno, no seríamos nosotros un público consumidor para ellos.